Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video les estaré hablando acerca de la sinaxis neuronal y su estructura física, así como de los tipos de sinaxis que existen y de cómo son llevados a cabo. Comencemos por preguntarnos qué es la sinaxis. Sinaxis es el término que a finales del siglo XIX, Charles Sherrington le asignó al medio que utilizan las células de nuestro sistema nervioso, las neuronas, para comunicarse entre ellas o con otro tipo de células, como las que forman nuestros músculos y glándulas. Como cualquier forma de comunicación, su objetivo principal es el de transmitir información importante desde una célula mensajera hasta una o muchas más células receptoras. Los mensajes que son transmitidos por las neuronas a través de la sinaxis son de naturaleza electroquímica, es decir, una parte del mensaje se transmite de forma eléctrica y la otra de forma química. El mensaje eléctrico, conocido también como potencial de acción, es la porción inicial del mensaje y tiene que ver con cambios que ocurren en la membrana de la célula emisora en respuesta a un estímulo externo, mientras que el mensaje químico consiste en la consecuente liberación de unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Estas últimas funcionan como verdaderos mensajeros, comunicando el mensaje a las células receptoras, quienes de inmediato responderán. Esto, en términos generales, explica cuál es el propósito de una sinaxis. Sin embargo, para lograr entenderlo completamente, debemos recordar rápidamente qué son las neuronas, qué función tienen y cuál es su estructura física. Las neuronas son las células que forman nuestro sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal y toda la red de cordones nerviosos que desde estos sitios se prolongan hacia todos los músculos y glándulas de nuestro cuerpo, controlando su funcionamiento a través de la transmisión de señales. En otras palabras, son las responsables de que respondamos ante los estímulos externos, como los sonidos, el tacto y los olores, o internos como la disminución de los azúcares en la sangre. Esto lo hacen mediante la interpretación de los estímulos y la consecuente transmisión de mensajes a las células especializadas en dar respuesta a ellos. Entonces, podríamos imaginar que las neuronas son como jugadores de béisbol, que constantemente están lanzándose y recibiendo pelotas. Cada pelota correspondería a un mensaje llevado por un neurotransmisor y la reacción corporal de cada jugador en el momento de atrapar la pelota a la recepción del mensaje. En nuestro sistema nervioso, la transmisión de mensajes no ocurre una sola vez, sino que es una reacción en cadena de muchas neuronas lanzándose pelotas hasta que una de ellas las lleva a la base final del juego, la cual podría ser un músculo o una glándula. En cualquiera de estas bases se anotará una carrera final con una acción particular, como por ejemplo, rascarse el brazo después de una picada. Pero todo ocurre de esta manera gracias a que las neuronas poseen una forma muy peculiar. Tienen una estructura voluminosa que alberga el núcleo llamada soma y varias prolongaciones que emergen del soma que han sido denominadas dendritas y axón. Las dendritas son ramificaciones que reciben señales y las transmiten al soma, que es el lugar en donde se procesa la información. Entonces, si volvemos al juego de béisbol, las dendritas corresponderían a las manos de los jugadores que atrapan las pelotas, mientras que el axón es una provocación de mayor longitud que se encarga de conducir las señales ya procesadas en el soma hasta otras neuronas. En otras palabras, es un gran brazo lanzador de pelotas. En el béisbol, los jugadores no se tocan físicamente para lanzarse la pelota y de manera similar las neuronas tampoco lo hacen. Así pues, sus axones liberan neurotransmisores que difunden a lo largo de un diminuto espacio encontrado entre la neurona emisora, también conocida como neurona presináctica, y la neurona receptora, conocida también como neurona presináctica. A este espacio de comunicación es a lo que se le conoce como sinaxis y consta básicamente de tres estructuras. El terminal axónico de una neurona presináctica, el espacio físico entre las dos células que ha sido denominado endidura sináctica y los receptores localizados en el botón terminal de las vendritas de la célula posináctica. Bien, ya que sabemos cómo se encuentra estructurada una sinaxis, lo siguiente es ver cómo funciona. Lo primero que debemos saber es que todas las neuronas almacenan los neurotransmisores en unos pequeños sacos membranosos llamados vesículas sinácticas. Estos sacos son fabricados en el aparato de Golgi y transportados desde allí hasta el terminal del axón, en donde permanecen hasta que la neurona recibe una señal eléctrica. Como ya les había comentado, esta señal eléctrica recibe el nombre de potencial de acción y se produce por la excitación o estimulación de una neurona presináctica. Así pues, luego de esta estimulación, ocurren cambios en la membrana de estas células, que comienzan con la entrada de iones calcio al citoplasma. Estos iones interactuarán con algunas moléculas encontradas sobre la membrana de las vesículas sinácticas, lo cual provoca que las vesículas se fusionen con la membrana del terminal del axón, liberando así los neurotransmisores en la hendidura sináctica. Ocurrido esto, los neurotransmisores difunden en este espacio hasta alcanzar sus receptores en la célula posináctica, a quienes se unen activándolos. Con esto, se provoca la apertura de canales iónicos en la membrana de la célula posináctica, permitiendo que se produzca en ella una respuesta eléctrica excitatoria o inhibitoria. Es decir, que active o suprime a la neurona posináctica. La propagación de esta señal se extiende a través de toda una red de neuronas, hasta alcanzarse la célula o conjunto de células que llevarán a cabo la respuesta efectora final, como por ejemplo las células de un músculo que se contraerán o se relajarán, o las células de una glándula que producirán o dejarán de producir una hormona en particular. Ya que hemos visto en detalle cómo se lleva a cabo la sinaxis entre neuronas, debemos saber que existen varios tipos de sinaxis. Según su naturaleza físico-química, las sinaxis pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las sinaxis eléctricas y las sinaxis químicas. Veamos cada una de ellas por separado. Comencemos por las eléctricas. Estas se caracterizan porque el mensaje se transmite de forma eléctrica directamente de una neurona a otra. Y para ello, ambas células se conectan físicamente a través de unas estructuras proteicas llamadas GAP-YUCTIONS, que en español se traduce como unión a través de la hendidura. Las GAP-YUCTIONS permiten que los cambios eléctricos que sufre la membrana de una neurona cuando es estimulada se transmiten instantáneamente a la otra neurona, haciendo que ambas células se comporten como si fueran una única célula. En las sinaxis químicas, por el contrario, el mensaje se transmite, finalmente, a través de neurotransmisores, unas sustancias químicas que actúan como mensajeros llevando la información de una célula a otra. Lo cual es básicamente lo que ya habíamos visto. Estos son liberados por una neurona presináctica luego de recibir un estímulo y difunden libremente a través de la hendidura sináctica hasta encontrar en la membrana de la célula posináctica los receptores. Finalmente, los receptores comunican el mensaje al interior de la célula produciendo en ella una respuesta. Si son muchas neuronas las que participan en la comunicación de los mensajes, esto ocurre una y otra vez en una fila de muchas neuronas hasta llevar el mensaje, por ejemplo, a una célula muscular. Este mensaje puede ser un mandato a que esta célula se contraiga o se relaje. Ahora bien, las sinaxis también pueden ser clasificadas en excitatorias e inhibitorias, dependiendo de cómo se responda a un estímulo particular. Una sinaxis excitatoria generalmente permite dar una respuesta rápida a un estímulo. Por ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente y retiramos inmediatamente las manos para no seguirnos quemando. Al momento de tocar el objeto, una neurona sensorial detecta el calor y envía este mensaje a su interior a través de sus hendritas. Este mensaje a su vez viaja por su axón hasta el terminal axónico, provocando la liberación de los neurotransmisores. Estos últimos le hablan del calor percibido a otras neuronas llamadas interneuronas, que a su vez lo comunican a las neuronas motoras, quienes finalmente comunican el mensaje al músculo que percibe el calor, para que éste se contraiga retirándose del objeto caliente. Ahora bien, las sinaxis inhibitorias son aquellas que ante un estímulo intervienen bloqueando la respuesta natural. Si seguimos con el ejemplo del objeto caliente, una sinaxis inhibitoria enviaría una segunda señal al cerebro para no soltar el objeto a pesar de que nos esté quemando, en el caso de que queramos evitar un desastre, por ejemplo. Esto se logra gracias a que el cerebro manda una orden de inhibición o bloqueo a la médula espinal de no obedecer las órdenes provenientes de las sinaxis excitatorias. La comunicación de estos mensajes inhibitorios es la tarea de un grupo de neurotransmisores que tienen como función inhibir las respuestas promovidas por otros neurotransmisores excitatorios. Finalmente, las sinaxis también pueden clasificarse dependiendo del lugar de la neurona posináptica con el que se comunique el botón del terminal del axón de la neurona presináptica. En sinaxis axodendrílicas, si éste se comunica con una dendrita de la neurona posináptica, sinaxis axosomática, si se conecta con el soma de la neurona posináptica y sinaxis axoaxónica, si se conecta con el axón de la célula posináptica. Bueno chicos, con esto hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, no duden en darle like y suscríbanse a nuestro canal para que continúen disfrutando de nuestra excelente programación. ¡Gracias!